Música Mi ha sido difícil encontrar un lugar más apropiado para la presentación de un libro Deberes y ritmos, además tenemos la imagen preciosa de San Pedrocio a la entrada de la existencia Así que el ritmo nos acoge para que nosotros podamos encontrar en la oportunidad del planteamiento de San Pedrocio Y ir describiéndolo como pobo Agradezco el gran trabajo que ha hecho el doctor en su caso Quisiera agradecer la invitación a los organizadores de este evento Sabemos que no es común en Perú ver publicaciones como la que hoy nos congrega Y no es común porque las editoriales locales, su gran mayoría No llegan a consumir el valor de obras como los Deberes o de Ofichis Y los himnos de San Ambrosio San Ambrosio como cristiano señala una finalidad en la actual del hombre Distinta al simple ideal de la virtud estoica La felicidad eterna en Dios Además, los Deberes de San Ambrosio muestran que las Sagradas Escrituras Cumplen un rol de purificación en la lucha contra los vicios Y de iluminación en el trabajo de adquirir virtudes Fue San Ambrosio quien popularizó el uso de los himnos en Occidente Y los convirtió en un elemento fijo de la virtud Por ello es considerado el padre del canto con himnos latinos Espero que esta publicación ocupe el lugar que se merece en todo plan lector Las casas de formación, seminarios y bibliotecas de teología Tienen ahora como llenar un gran pasión Auguro a todos una placentera y provecho a su lectura San Ambrosio quiere cumplir pues Su deber episcopal Escribiendo un libro publicado hacia el 389 Sobre los deberes de los clérigos Aunque extendido a todo fiel cristiano Dice que Panecio, Rubio y otros Han escrito sobre el tema con el fin de educar a sus hijos Tomando pie de esos autores Escribe acertadísimas frases Con no menor, seguramente con mayor urgencia De ser enseñadas hoy que ayer Agradecemos el trabajo y oportunidad Del traductor y profesor Julio Picasso Que ha puesto en nuestras manos una obra Que no debió estar cerrada Para el gran público de lengua española Hoy los deberes que con sabiduría escribió San Ambrosio para nosotros Gracias a mi caso y a la Universidad Sede Sapiente Este libro, decimos, ha recuperado al fin La importancia y la actualidad que tenía merecidas Bueno, agradezco a la Universidad, por supuesto Agradezco a mi gran, así es Como les digo, nunca he estado tan episcopal Y agradezco a tanta gente de la Universidad Piense yo, de mi imagen disfuncional Hasta la imprenta Ya me ha visto a polis Estoy muy contento con todos los hermanos Que me han hecho a San Ambrosio Se lo merece mucho más Los hermanos que me han hecho Venimos a hablar Bueno, muchísimas gracias Contigo, escenerme más Lea y lea una lectura fortísima Aplausos